yo no espero que vay comandose ya empiezo ya empiezo casa puerta rampa como ve, yo ah yo dije puerta yo dije puerta yo dije puerta cañon yo no afuera ah no sé, cuidate coló esta interesante ah pero no yo lo puede matar En todo caso el de afuera que juegue nomas a lo avisar Pégate a la izquierda, pégate a la izquierda Tenemos un MM interesantísimo Rampa, rampa No, se quedaron dos Recién veo la gente Estaba desconcentrado completamente Si, es muy probable que perdamos Abajo los dos Bonsight y rampa Bonsight y rampa Ay osito, osito, osito Tomate, osito, tomate Oye Osito, perdón, me vano botar Me vano botar No peee Oye Oye Qué ganas de huevear Oye, la gente juega chévere Vamos a casa No Afuera dos Ya pasaron, atrás de roja Afuera hay como tres ahorita, atrás de roja ¿Qué va a pasar? ¿Sicret? ¿Fuera el techo? Todavía no pasa Uno techo, uno techo Uno techo, otro fuera Caja roja Caja roja Más de huevear No es No es Si No es Hace en la Ya tira las malicadas este huevo Nada arriba Uno afuera Uno afuera Y asi los patitos empiezan a morir poco a poco Uno por uno Buena house, es la paja No, esta en el lobby terror Se fue como para terror 6 de vida? Si Hay un AK por ahi Tienen 6 o 5? El AK esta por puerta 10 Quizá para heaven Que digo, no le diste? No, no sabía de que estoy Ni siquiera Que avisaron ustedes? Yo dije que estaba en puerta En puerta? Afuera habían 3 Genre Por que caminas? Que tienen? No, 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 no No, 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 no Le das a plata esta al cama Es que ruchimia esta Voy a dejar que gana esta ronda Puta huevon! A la verga Voy a tu casa y te la quemo Puta huevon Y piso a tus muertos Los piso Escuchame Fuerte y tiro Cero Cero huevon Fuerte pero por lobby Algún día lo hare Te quemo tu halo En el punto decisivo Cuanto da la bomba por plantar? Mil? 800? 600? 600 falta uno Alas Suficiente para ganar la ronda Si nos van ahorita es comprar el riso Una pistola Una pistola Una pistola Una pistola Una pistola Una pistola No 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 Que se supone No Yo miro el seronita Ya, yo tengo Hel ahorita, tengo Hel ¿Ya pasó Rambo o...? No sé No se sabe Puede ser, puede ser ¿Quién tiene...? Miren que ven... ¿Qué ven? Yo tengo Hel, yo tengo Hel ahorita Tengo Hel y más o menos Rampa Ya eh Yo tengo arriba entonces Puede que esté abajo, puede salir de secreto y meterse... Richie los tiene Tío, agarras acá para mí Ya Arma Dame M4 cañón ¡Aya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Seg. Ya, huevo Richie Richie M4, por... ¡Sí, bala Richie! ¡Quién te bala a la gente! ¡TTG! ¡Sí, złitrooooy! ¡Titrooooy! ¡ABíRiRiRiRiRiRiS! ¡JG! Ahí se. Creo que puede ser la OB. Bomba porta. Ya, puede salir el secreto 1. Cuidado. Acá está, fábrica conmigo, fábrica. ¿El así crees? Otro es mío, otro es mío. En fábrica. Afuera mini, afuera. ¿Nunca termina o qué carajo juego? Murió, murió, murió. Ya, gracias. ¿Quiere esta arma? Toma. Venga, arma. Arma, arma. Arma, arma. Arma. No, dale arma, cañón. No, 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 no. Arma, arma. Toque, toque. Oye, hueveros hijos de puta. Al menos hagan 12 puntos que vamos a perder, huevón. Ojalá la perdamos. A la firme, huevón. Cuidado puerta, huevón. Afuera, afuera. Los vamos a kickear encima. Que va, huevón. Que va, huevón. Mira como me da, huevón. Con el smoke. No. Mira me avisó. Mira la mínima. O no. Bajo, bajaron. Yo tengo cierre, yo tengo cierre. Bajaron? Avisen, avisen todo, por favor. Caja roja. Buena audición. Buena audición. Buena audición. Ya no se habrán para secretos. Habla. Audición? No sé dónde me mató. Sí, creo que afuera. No. Murió, murió. ¡Mini, mini! Uy, no te dio, huevón. Sí, no me dio, huevón. Ahí tenía para matarme. El otro no estaba. El otro no estaba. Pero no, pero no. Oye, los pueden banear. Ya pues, para jugar más. Oye, tiré al lado. Te tiré al lado. No, por esta puerta fue y era un bol. Esa es la última vez que te tiré. Esa es la mierda. Esa es la mierda. A la mierda, huevón. A la mierda, huevón. A la mierda. Puta, como cazó, huevón. Cazó, cazó. No, mitad de vida. La cagó Richel, la cagó Richel. La ha sacado ahí uno con mitad de vida. Y además son 200 vidas ahí. 30 de choque. Joder, es un idiota. Lo peor es que viene a casa y me distrae. No lo agarra. Y me disparaste para la concha. Vaya, te molesta. No, pero agarra al lado, que estoy tirado. Un gol. No, voy a jugar con lado. Tú me has pedido el lado. Acá me pides el lado, tú no lo pides. Ni mal. No, pero es que me entran a casa. Ero frío. Ya, querían entrar a casa. Se quedaron hoy. No, cerca. No, cerca. No, cerca. No tiene miedo a ir. Cazó con 50. No, cerca. Se quedó ahí. Oh, ya había pasado. Rampado. 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 Ya. Un camino. Rampado. 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 Apuntar el único lugar. Paltaba revisar. Compre. No lo tengo. Ya, si se está nomás. Me tiro arriba. Techo. Casa. Ok. Ajá. Ya. Vamos. A la. La la. La la la. La la. A la la. Ahí está. Pasa. Pasó secreto. Ya pasó secreto. Ya pasó secreto. Picho. Segreto. Más. Pau. Un pate ahí. Face. ¿Qué conseguiste? Rampo. Pasaron nada. ¿Cuánto vida tiene? No, no creo ¿Estás viendo un secreto? No, ahorita no Está en radio Están para para abajo Sí, puede ser abajo Oh fuck Creo que para abajo ¿Dónde fue eso? De rampa, ¿no? Uno mini, mini, mini Cuidado casa cañón, estoy viendo heaven CT y heaven CT y heaven Al mismo tiempo que sale Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Lo han matado bien Tengo que Pregunte, no te afirmo Por eso Por eso Y si le puyamos casa a todos Me sorprende esta pregunta Yo no sabía que estaba heaven o hell Ah, yo no sabía que estaba heaven o hell Porque había uno CT Ahí tiró otra pistola He tirado dos pistolas Había uno CT cerca a heaven Pensé que lo había matado No se ruego No meta flash Voy a tirar uno nomás Puta ese flash de mierda Ya se, ya se, ya se Ya se que fue lo Vete, vete, vete Vete, vete, vete La bomba a caer, vete, vete, vete Vete, cojo Esta huevada de juego Merecía morir Merecía que me la corro Puta ¿Quién quiere Sniper? Richie fue hacia afuera por fuego con el op No ¿Nadie va a querer Sniper? Yo, 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 yo Merecía morir por caca Fuera, huevada Puerta, grau No, no, no No, no, no No, no, no Fuera, pasa A ver, ajo Como no caí bien mismo Me caigo Todo mal No, los dos del No, tres lobby, tres lobby Creo que tres lobby La bomba también es el lobby ¡Oh! ¡Mini! ¡Mini! No lo vi, no lo vi Pero adviérteme ¿Cómo? Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Ya estoy, estoy contigo, tengo gb en yo ¿Qué? ¿Tú vas a foquear ahí, eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilos No creo que no estás, Gricho Al fin, creí que eran dos Hay un arma Ya, toma, toma, yo te doy, yo te doy, toma, toma Ya, no le disparen No, los van a bañar por estar disparando, o sea, ya Un agig mal tirada, ya suficiente No hay nadie No hay nadie Avance, Richie No hay No hay Tengo todos los utensilios, eh Utilidades Utilidades Tengo desde el segundo Tercer punto hasta acá Un 10 para el re saque, ya No hay nadie Voy a dar más alto Ya tengo, ya tengo, ya tengo Ya tengo, ya tengo Cañón todavía no ha disparado, ah Creo Cañón tiene todo su bono, si no No hay nada Nooo, noooo Soy yo, soy yo, Guillo Están a votar Guillo me disparo 3 balas pero no me dio Dile algo Te van a matar wey, te van a banear wey Si, si, si Mejor ahí como 3 ah Ni caigo ese flash Sorry, sorry, sorry Algo ya, 3 está roja Que hace ahí, arriba La verga ya, la cagué yo Me sobre extendí demasiado No te vieron, uy lleguita Ya está ya, ya está pero Pero, pero ¡Ah ya! No lo avisaste ¡Ah ya! ¿Me sacas un SMG Diego? Para sacar completo todo ¿UMP o MP9? ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Toma! ¡Toma! ¡UMP! ¡Que rata este conchazo! ¡Oh! ¡Te van a... ¡Ala! ¡Mierda estas mierdas! Roja 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 ¿Tienes flash radio? ¡Habla! ¡Mini! ¡Mini! Se metió un mini y uno roja Puerta se había metido ¡Mini! 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 Tengo la diagonal de puerta nadamas! ¡Mini! 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 En ese ángulo no podía bajar más las miras. ¿Cómo sabía que estaba en casa? Si te mató a ti arriba. De 10-0, salió de 5. ¿Todo por qué? Porque mataron. Porque mi hijo pide AWP y no lo va a usar. ¿Vas a smokear mini? Métanse 4 de casa. ¿Estás para mini o no? No, 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 no. Miren el heaven. Arriba, arriba, arriba uno. Afuera mini. Murió arriba otro, arriba otro. ¡Pero sal! ¿Cómo salís? Afuera mini, mini, mini. Que pajero. ¡Lobby, lobby, lobby! ¡Lobby, lobby! ¡CASA, CASA, CASA, CASA! Arriba. ¿Quién dijo arriba? Arriba y sal. ¡Lobby, lobby! ¡Lobby, lobby! ¡Lobby, lobby! ¡Lobby, lobby! ¡Lobby, lobby! Bueno. Un poquito más adelante. Que vayan corriendo el fuego. ¡Muven, mueven! Mira, si yo me ponía un poco más adelante, tú no ibas a poder estar como estabas. Solo entraba uno y tú estabas ahí. ¡Lobby, lobby! ¡Lobby, lobby! ¡Lobby, lobby! ¿Bajo? Rampa uno. ¡Lobby, play! ¡Lobby, play! Hay tres arriba. Hay un rampa mejor. ¡Vamos, rampa! ¡Corre, corre! Hay uno pegado en la parte. ¡Lobby, voy a morir! ¡Lobby, voy a morir! ¡Lobby, voy a morir! La voy a plantar, ¿ah? Para ti, Rich. ¡Cate, cate, cate, cate! ¡Plantea, plantea! ¡Plantea, plantea! ¡No, wey! Hay uno radar. Hay uno camión. ¡Otro bajo ducto! Hay dos, los dos acá. ¿Plantea en el amor, no? Sí. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! Tenía esa arma de mierda. Un buen rato. ¡Escapas! Vale. ¡Ay! ¡Salté y me cago ahí! ¡En el saltito! Todo esto ha sido confuso. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Oh, Richie, anda afuera y tira tus cosas. Y los tres caminen rampa, ¿eh? Caminen rampa y les sorprenden. No, yo voy a ir puerta solo. Yo voy a ir puerta solo. Caminen rampa los tres. Ya, no rompo en el hall. No rompo en el hall. No, pero voy a tirar todo para que sea rush. Para que crean que sea rush. No rompo en el hall. ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale rampa! ¡Baja! 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 Y apunte en secreto, apunte... Que uno se quede en rampa, de atrás. Uno al lado del puerto, uno al lado del puerto. Afuera, afuera. Buena. Yo tengo ganado el ducto ya. Ya, ducto uno más, ducto uno más. Yo tengo ganado el ducto. Puerta, 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 puerta. ¡Está en casa! ¿Parao o para...? No hay nada. ¡Vamos a la tira! ¡Vamos a la tira! Hay el arma que te usa. Ya, no rompo la puerta. No, no, no. Igual, igual. La misma, igualita. Arritch dos afuera. Tres rampa caminen. Al contacto nomás. Sin cosas. Yo voy a tirar todo el puerto. Sorprendan al de rampa. Tres rampa y bajen al toque. Otro, otro manco de rampa. Dale, dale. Dale, dale. No hay nada. No hay nada. Trate que el segundo también se meta por ducto conmigo Voy a romper No me estorbes, no me estorbes Voy a romper la puerta y voy a smookear también Tiren smoke, tiren smoke Y flash uno Ya me tiré Ya me tiré, ya me tiré La planto atrás, la planto atrás del tanque Murió abajo, murió abajo La planto Baja, 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 baja Salte, salte Salte Uno side, arriba Tiene un AK No TVP, Sadui, yo juega a Deacon Ducto, ducto, ducto ¿Ducto? No, yo estoy ducto, yo estoy ducto, se me fue el internet ¿Puede estar secreto afuera? Tal vez Puedes a revolver la... Yo tengo el K Mira que hace ahí, pendejos Menos mal, está apuntando Es que Audicio tenía que quedarse en Deacon Audicio se fue para rampas también en Deacon Pero bueno Eh, eh, eh Me coló el Condor Sí, a mí también se me fue el internet Vamos casa, vamos casa No, sí, casa, casa Yo los habilito por puerta Rompe la puerta, uno Rompe la puerta Riche, tienes el spawn Desgraciado No, otra vez Dale casa, dale casa Hay un paciente Bueno, ya está Un paciente Un paciente ¿Qué? Le doy al 3 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Viste a suerte? ¿Viste a suerte? Yo tiré las cosas a ustedes No pueden entrar No pueden entrar Se está habilitándolos Riche tiene que ir El primero Ese juega a rampa Esa juega rampa Ya, ya, tranqui Mate uno de bombsite Movi g, movi g Si puedes, moqueate algo, cosas que ojalas mirar Esperate, esperate Moqueate atrás, moqueate atrás Está g, está g, no quiero Explore La de rampa ya, reach afuera, reach afuera Te ves rampa caminando Yo rampa la puerta Que vayas casa, mande casa Rampa, rampa No, pues maldita, eso no No, estoy diciendo Eh, dale rampa, dale Ah, se me lajé el juego, huevo Ah A la mierda el juego, que tiene Se me muere el contra Se me muere el contra, atrás de ustedes radio, atrás de ustedes radio Atrás de ustedes radio, rampa House, ahí ah, atrás tuyo ¿Tienes ducto rucho o no? No, no No, no Que carajos Que carajos Que carajos Tu uno Pues tu mira así, pues mira así Nooo Tiene uno de vía, uno de vía Tiene uno de vía, uno de vía Ya, acá conmigo, rampa, 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 cañón uno No te muestres, yo solo estoy mirando crucer Uno atrás, uno atrás Ya, ya, ya Haga que te cae, que te cae Algo P짜quete Deja 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 La de puerta para Ducto ya, dale, dale puerta, rompan la puerta y yo voy a tirar smoke, flash y smoke Los dos primeros tienen que, el segundo tira smoke y el segundo tira smoke Voy a flashar No, para Ducto, para Ducto, tirense para Ducto La bomba está abajo, brillo, la bomba está lleno Me engañé, muere puerta, muere por casa diría Puede estar rampa No, me metido Puerta, 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 puerta Puerta, puerta No se me entró Si, Ducto, Ducto Confirmado ¡Viva! 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 ¡Allá! Vayan los 4 afuera pa' mini Yo tiro cosas por puerta Pa' mini, pa' mini Esmoqueen fábrica Pa' mini, pa' mini Escaut mini, escaut Uy, yo puerta Uy, yo casa Atrás, 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 lobia Lobia, lobia ¿Por qué corren tanto abajo en vez de enfrentarlo? Los dos rampas, los dos El que salio volando con la gente Se quedurra un poquito Salió, salió flotado Un mato, un mato